El ministro de salud tronó en contra de la multitudinaria actividad que se presentó en Puerto Plata calificándola de mitin político. Patrocinado y movilizado por quienes hoy están negando la participación e involucramiento en ese mitin masivo que se organizó con motivo de la llegada del peregrino a Puerto Plata. Le echó una vaina a las autoridades de allí, considerando que aoparon el desorden y caos que se generó por la aglomeración de personas detrás de un tigre con una cruz. La sirena que ustedes oyeron no son del 911, sino de unos camiones donados y puestos a disposición del ayuntamiento local y que fueron activados y acompañados durante toda esa protesta, igual que los equipos de sonido que organizaron no una procesión religiosa como se pretende con relación al visitante peregrino, sino una actividad verdaderamente política. El país se encuentra en shock debido a la loquera en la que se ha visto envuelta la población de esa provincia turística. Que rechazamos y pedimos a Puerto Plata y a todo el país la toma de decisiones drásticas en contra de los patrocinadores de esta vagabundería. Trascendió según Chisme que el peregrino de Puerto Plata supuestamente se buscó una funda, por lo que ya este lunes arrancaron dos con cruces a cuestas, una de ellas hasta con ruedas, pero no les fue tan bien. En vez de votos de la fe, fueron perseguidos por policías quienes se lo llevaron presos y presuntamente le ofrecieron su galleta para que dejen de andar loqueando. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.